Y varios ayuntamientos del medio rural han comenzado a desinfectar sus calles. Lo hacen con tractores que sanean, en este caso, su municipio con una mezcla de lejía y agua. Torquemada o Saldaña han sido los primeros. Toda precaución es poca. Torquemada ha sido uno de los primeros pueblos que desinfecta sus calles. Estamos echando una mezcla de lejía con agua, en torno a un litro de lejía con 50 litros de agua. El alcalde ha pedido la colaboración de los agricultores y la respuesta ha sido inmediata. Esa misma tarde desinfectaban. Mandé una carta a los agricultores invitándoles a que participasen con los tractores y con los carros pulverizadores y atomizadores que tienen. En cada lugar luchan con las armas que tienen contra el coronavirus. En el medio rural, con tractores y desinfectando el pueblo, los propios agricultores que hace escasas fechas salían a reivindicar y ahora precisamente reivindican ayudando a sus vecinos. Yo creo que es la mejor manifestación que pueden hacer de solidaridad y de ayuda por la sanidad en los municipios. Conscientes de la necesidad de prevenir, los tractores no saldrán solo un día. Cada dos días se irán turnando y lo iremos realizando con el fin de llevarlo a cabo durante todo el proceso de cuarentena. Pero Torquema...